¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? Causando este dolor ¿Cómo te convertiste Un alma sin amor? Si yo te di la mejor parte de mi vida Juntos sembramos el jardín de la alegría Pero trajiste semillas de hipocresía Y todo se marchitó Yo fui el picante para tus frijoles Yo fui el nuevo que te hizo los goles Yo fui el que trajo las más ricas flores Y con un gran beso te hacía delirar Todos los días de cada mañana Yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo más cruel que tenía Me hiciste enterida que no va a cerrar Si no juramos que era por toda la vida El paraíso del amor y la poesía Hoy despertamos todo es una pesadilla El sueño se terminó El sueño se terminó Yo fui el picante para tus frijoles Yo fui el nuevo que te hizo los goles Yo fui el que trajo las más ricas flores Y con un gran beso te hacía delirar Todos los días de cada mañana Yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo más cruel que tenía Me hiciste enterida que no va a cerrar Más calzone, más bambulo Para que cante le mie canzones Si yo calculo y calculo Y me sale todo tan mal La madona, la calcuta Maradona o la testuta Porque para que le tuve calzones Es calviola o papillones El picante para tus frijoles Yo fui el nuevo que te hizo los goles Yo fui el que trajo las más ricas flores Y con un gran beso te hacía delirar Todos los días de cada mañana Yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo más cruel que tenía Me hiciste enterida que no va a cerrar Yo te llevé el desayuno a la cama Y con un gran beso te hacía delirar Yo te llevé el desayuno a la cama Y con un gran beso te hacía delirar Gracias por ver el video